El siguiente es un programa de producción nacional independiente bajo la dirección de Leonel Delgado, producción nacional independiente dos mil trescientos cincuenta y en la conducción Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que de ser escuchado por menores de edad requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Una producción de Radio Bomba B. Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera. Hoy miércoles doce de octubre. Aquí estamos a través de Radio Popular once treinta AM y la gran red de emisoras que retransmiten el show de las loterías. Espacio que usted puede disfrutar a través de YouTube Radio Bomba B. Es todo pegado. Allí puedes escuchar a la hora que usted desee el show de las loterías. También te invito a escuchar el show de las loterías y los clavos del travieso Daniel de diez a doce de la noche. Desde las diez en adelante a través de la web Radio Mundial RG punto NEC. Allí puedes disfrutar de nuestra valiosa información. Aquí estamos y aquí seguimos para llevarles la información que usted merece en las loterías. Porque el show de las loterías llegó para quedarse en el corazón de todos los seguidores de nuestro espacio. Muchas llamadas para la suscripción. Muchas felicitaciones en el día de ayer porque lo volvimos a hacer mi pueblo. Aquí no hay que perder tiempo ni dar ventaja. Suscríbete con el travieso Daniel. Cero cuatro doce quinientos treinta y cuatro siete cinco once. La suscripción del travieso Daniel. También te invito como todos los días a disfrutar en YouTube. El show de las loterías. Búscalo en YouTube Radio Bomba ve todo pegado. Muy pronto el sorteo del triple el que todos están esperando el triple bomba de la lotería de la Guaira. Viene con todo el triple bomba de la lotería de la Guaira. Un gran saludo a José Gregorio Gallardo en sintonía de Inversiones El Gran Sol. Quien le monta la computadora y todo el sistema. Trabaja con José Gregorio. Cero dos cinco uno dos tres tres veintitrés cinco cinco. Cero dos cinco uno dos tres dos siete dos nueve seis. Cero cuatro veinticuatro quinientos cincuenta siete uno cinco tres. Por WhatsApp cero cuatro catorce tres cincuenta ocho nueve seis cinco. Llegando en nombre de Carmen dosbilde Don Alirio Cabrera. Acá en Barquisimeto. Única agencia que abre a las cuatro de la mañana. En la calle cuarenta y dos entre veinte y veintiuno. Pagando los premios desde esa misma hora. Abriendo la Santa María. Y de una vez usted cobrando en Carmen dos mil. También en nombre de mi gran amigo Sandro Sánchez en el imperio de la suerte. Las grandes tripletas y el cafecito Doña Yolanda en la calle treinta y dos entre veinte y veintiuno. Hoy hay sorteo que me han preguntado. Hoy hay sorteos normales. También lo hacemos en nombre de Mesalvé del popular Gocho. En la entrada a las casitas vía Duaca está el Gocho. También en nombre del gran ganador dos mil siete de Israel Guedes. En la carrera treinta entre veintiocho y veintinueve. Ahí está Gilbert y el pescado con las grandes tripletas. También en nombre de For You. De Juan For You y la señora Swag. Tres grandes agencias de loterías. For You en la avenida Vargas entre carreras veintiuno y veintidós. For You en la avenida Vargas entre veinticuatro y veinticinco. For You en la carrera veintidós entre veinticuatro y veinticinco. For You le recibe sus listas con muy buenos porcentajes y le monta el sistema completamente gratis. Llámalo al cero cuatro catorce quinientos cuarenta y seis cuatro cuatro ocho nueve for You. Aquí estamos en nombre de la clave punto com con el ingeniero, con el doctor Marco y la señora Mireya. Tremendas camionetas le rifan todos los días en la carrera veintitrés esquina calle doce. Ahí está la clave punto com. También en nombre de Gene Pesca, donde usted disfruta el mejor pescado de la región. Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle treinta y seis, Gene Pesca de Mino Mitrano. También en nombre de mi pueblo, también en nombre de Servifrenos Barquisimeto de Egar Pereira. En la calle treinta y tres, entre carreras treinta y tres y treinta y cuatro, les espera Egar Pereira. Aquí estamos en el show de las loterías. Voy a hacer un pequeño paréntesis rapidito porque he recibido muchas, pero muchas quejas de nuestros suscriptores y los que no son suscriptores también que llaman para decirnos que hay muchas agencias de lotería que están trancando los animalitos que damos en el show de las loterías. Un ejemplo, ayer el gato lo tenían trancado como si ya hubiese salido. Es una falta de respeto por parte de los que banquean animalitos y banquean los triples. Trancando animalitos y trancando triples. Van en contra del pueblo y del apostador. Por eso yo siempre les recomiendo bancas serias, sólidas y responsables. No puede ser que usted dé un animalito abierto, lo dé al suscriptor y cuando lo van a jugar le dicen no, está agotado. El sorteo, por decirle, es a las nueve de la mañana y usted llega a las ocho y de una vez le dicen está trancado. No vale. Hay que eliminarlo. Usted que tiene su agencia de lotería y está trabajando combates quebrados, como dice Lidio Cabrera, eso hay que eliminarlos por completo. Porque lo que están es dañando. Están dañando al apostador y dañan al que tiene la agencia de lotería porque el cliente se va y no vuelve más. Busca otro sitio donde le vendan. Pero eso está ocurriendo. Desde hace tiempo me lo han venido notificando y ayer rebasó el vaso por completo. Hay que vender. De lo contrario, no lo hagan, señores. No banqueen porque si usted va a estar trancando y trancando animalitos y triples, entonces ¿qué es lo que usted quiere? Coloque un aviso y coloque prohibido ganar. Hay que colocarlo así. Bueno, seguimos entonces en el show de las loterías. Recuerden esta noche los clavos del travieso Daniel a través de Radio Popular 1130 AM y a través de la web radiomundialrg.net desde las 10 de la noche o en su efecto al terminar el béisbol de las Grandes Ligas. Llega Fernando González y más información. ¡Adelante! Resultados de las Loterías Sorteos del día Marte. Saborano al mediodía, 590-323 Scorpio. En la tarde, 453-937 Acuario. En la noche, 831-234 Géminis. Zulia al mediodía, 841-817-838 Sagitario. En la tarde, 736-419-135 Tauro. En la noche, 972-165-620 Capricornio. Caracas al mediodía, 460-202-725 Scorpio. En la tarde, 790-376-416 Libra. En la noche, 934-362-114 Cáncer. Caliente al mediodía, 984-047-379 Aries. En la noche, 286-508-844 Scorpio. En la noche, 168-589-142 Virgo. Táchira al mediodía, 792-165-632 Capricornio. En la tarde, 672-451-003 Libra. En la noche, 510-909-215 Virgo. Chance al mediodía, 103-876-524 Acuario. En la tarde, 943-780-829 Capricornio. En la noche, 064-384-923 Géminis. Publicidad. Llegó la solución, llegó lo que querías. Quingo, el fuego rey de las loterías. Juega Quingo y lo comprobarás. En cuatro, en cuatro, en cuatro esquinas. También en cruz y con el cartón lleno. Cantas Bingo, cantas Kingo. Kingo, Kingo. De su lotería del Táchira. Resultados de los animalitos. Sorteos del día martes. Loto activo. A las 9 de la mañana, la jirafa. A las 10, la gallina. A las 11, la culebra. A las 12, el caimán. A la 1, el cien pies. A las 12, el perro. A las 3, el burro. A las 4, el samuro. A las 5, el ratón. A las 6, repitió la culebra. Y a las 7, salió el venado. La granjita. A las 9 de la mañana, el tigre. A las 10, el delfín. A las 11, la lapa. A las 12, la paloma. A las 1, el toro. A las 2, la rana. A las 3, la gallina. A las 4, el elefante. A las 5, repitió el elefante. A las 6, salió el chivo. Y a las 7, el cien pies. Así se juega y se gana con el triple gordo. Acertando el triple A y el triple B, te ganas el premio más gordo. 500 mil dólares con el par millonario. Y puedes cobrar tus premios en dólares o su equivalente en bolívares. Más formas de ganar miles de dólares con el triple terminal. Si aciertas los terminales A, B y C en estricto orden y posición, te ganas 100 mil dólares. Y acertando los terminales A, B y C, pero en diferente posición, ganas 5 mil dólares. Más y más dólares con la super dupleta. Si los dos primeros triples son iguales al triple 1, ganas 15 mil dólares. Si estos dos triples son iguales al resultado del triple 2, ganas 9 mil dólares. Y si estos dos triples son iguales al triple 3, ganas 7 mil dólares. Y con el instantáneo, raspa el área de juego y descubre si eres ganador de miles de dólares al instante. Compra ya tu triple gordo y cambia tu vida. Saludos a toda esa gran audiencia del show de las loterías. Hoy miércoles 12 de octubre, día 285 del año, restan 80 por transcurrir. Los triples numerológicos 121, 310, 316 y 101. Numerología 1, la cabra, la unidad, triple de la cabra, 715. La palabra clave, descubrimiento. La luna está en Tauro, signo de Tierra. Triples astrológicos 166, 173, 733 y 803. El mensaje astrológico divide el problema y multiplica tus opciones. Un día como hoy, en 1492, Cristóbal Colón llegó a la isla de Guananí, posteriormente llamada San Salvador. Eso fue hace 530 años. En 1878, se crea la primera compañía petrolera de Venezuela, la Petrólea del Táchira, hace 144 años. En 1901, nace Pastor Oropesa, hace 121 años, médico, investigador y docente venezolano. En 1902, Batalla de la Victoria, hace 120 años, combate entre el gobierno restaurador y revolucionarios liberales, ocurrido entre el 12 de octubre y el 2 de noviembre, en la ciudad de la Victoria, Estado de Aragua, la más grande de las guerras civiles venezolanas, donde combatieron más de 30.000 hombres, con un moderno armamento durante casi un mes. Y la victoria correspondió al gobierno, derrotando a los caudillos regionales que se oponían a el gobierno de Cipriano Castro, precisamente. En 1929, Venezuela firma la Convención de Varsovia, hace 93 años. Una convención que regula el tráfico aéreo internacional. En 1959, muere Luis Caballero Mejías, el inventor de la harina deshidratada, harina de la masa de maíz deshidratada, que hoy es conocida como la harina pan. En 1961, se inaugura el Museo de Arte Colonial de Caracas, en la Quintanaucao, hace 61 años. En 1970, se inaugura el Museo de Transporte de Caracas, hace 52 años. En 1993, se inaugura el Planetario del Museo de los Niños de Caracas, hace 19 años. Hoy, según el país donde nos encontremos, es el Día de la Raza, o el Día de la Resistencia Indígena. También es el Día de la Lengua Española, Día Mundial contra la Artritis, y la Festividad de la Virgen del Pilar. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Sigue la ruta Bomba, y haz tu sueño realidad! Visita nuestro canal en YouTube, Radio Bomba VE, todo pegado. Dale a la campanita, activa las notificaciones, y suscríbete. De inmediato, estarás concursando por grandes premios. Estamos activos en redes sociales, Radio Bomba VE, en Facebook, Instagram, y TikTok. ¡La bomba! ¡Es la realidad que llegó para quedarse! Continuamos a través de Capital 710 AM, en Caracas, el show de las loterías. Recuerden esta noche, de 10 en adelante de la noche, los clavos del travieso Daniel y el show de las loterías, a través de Radio Popular 1130 AM, y a través de la web radiomundialrg.net. Allí puedes disfrutar de estos grandes espacios, que, por supuesto, nos dan la oportunidad de extendernos más. Siguen las quejas, siguen las quejas. Agencias de lotería que trabajan con banqueros, que yo los llamo batequebraos, están trancando muchos animalitos, la gente chilla, uno da un triple o un animalito abierto, y amanece trancado. Esos no son banqueros, esos son batequebraos. Busquen banqueros serios y responsables, como inversiones el Gran Sol de José Gregorio. 0251-233-2355, 0251-232-7296, 0424-550-7153, por WhatsApp, 0414-350-8965. Y cuando no trancan el animalito, entonces te lo quieren vender por un bolívar. Unos cupos que realmente son una burla para el apostador. Bueno, si deseas suscribirte con el travieso Daniel, 0412-534-7511. Ayer a mis suscriptores les di el 453 directo en Zamorano, el 418 permuta en Zulia, el 927 dos veces en permuta, tanto para Zulia como para Táchira, y el 513 permuta en Zulia. En los animalitos respondió el 28, respondió el 25 dos veces abierto del palillo, y el que yo le di en la noche, que era el ratón el 08, también reventó a las 5 de la tarde en el loto activo. Franklin Vegas y su información. Gracias al travieso Daniel y al equipo espectacular de la radio difusión venezolana, en este su programa favorito de todas las mañanas, el show de las loterías. Aquí estamos, preparados y preparadas para la jornada del gran reto millonario, en caballos, loterías, animalitos y triples, matamos la liga, gracias a Dios como era de esperarte. Les dije, van a jugar y repetir el plan VIP, y que salió a la 1 de la tarde en loto activo, exclusivo y con hora. Muy importante las horas, y ahí estaba con Franklin Vegas, el señor 100 pie en la hora precisa. Recuerden el punto de contacto de la suscripción del momento, 0426-110-5159, con whatsapp, llamadas telefónicas, para que usted haga sus diferentes apuestas, en lo que a usted le gusta. Si le gustan los animalitos, está conmigo, bien sea en el plan normal, bien sea en el plan VIP, en loterías de igual manera, plan normal y plan VIP, y le tenemos información de la buena pronto, muy pronto, el triple bomba de la lotería de la Guaira. Y no se olvide que tienen una cita, todas las noches, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche, en Radio Mundial RG, a nivel nacional. Allí nos extendemos más, y nos van a escuchar. Animales abiertos, para este día miércoles. ¡Tome nota! Pulga, usted que siempre nos escucha por allá, en Catia, siempre pendiente la pulguita. ¡Sisto! No me hagan bulla, que estoy anotando los animalitos de Franklin Vegas. Ayer fue ratón, hoy vamos a matar la liga con el caballo, el 21 el gallo, y por supuesto, reventó la rana ayer, para los suscriptores de la normal, y reventó mi VIP. ¡Hora y operador! Ahí está, más nada, jabón para que laven. Punto de contacto, 0-4-26, 110-51-59, 21 gallos, 12 caballos, y el otro que marca muy bien, el 0-0 Liguani, el 15 el zorro. ¡Suerte Venezuela! Y adelante, estudio. Ahí estaba la información de Franklin Vegas, en el show de las loterías, no pierdan tiempo, ni den ventaja, suscríbete con el travieso Daniel, 0412-534-7511, esta noche, no te lo puedes perder, los clavos del travieso Daniel, a partir de las 10 de la noche, y si estamos transmitiendo el béisbol de las grandes ligas, al finalizar el béisbol, ahí estará el show de las loterías, también por la web, radiomundialrg.net, llega Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Raúl Futurieres, y a todo el equipo ganador del show de las loterías, bueno, no se lo olvide, no se lo olvide a las 10 de la noche, radiomundialrg.net, radiomundialrg.net, radiomundialrg, todo pegado, todo pegado, todo pegado, radiomundialrg.net, por allí, por la web, usted puede escuchar, bueno, a todo, dar toda la información, a partir de las 10 de la noche, y pronto, 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 muy pronto, el triple bomba, el triple bomba, el triple bomba, de la lotería de la Guaira, repartiendo bastante billete para toda Venezuela, bueno, vamos a tomar notas rapidito, loto activo, loto activo, loto activo, loto activo, loto activo, el 4 del alacrán, 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 el 16 del oso, el 16 del oso, el 16 del oso, el 16 del oso, el 29 del elefante, el 29 del elefante, el 29 del elefante, y el 30 y dólar día, 30 y dólar día, 30 y dólar día, 30 y dólar día, A las 7 de la mañana usted va a recibir un mensaje y allí se le indica clarito cuál es el único animalito fuerte y se le indica clarito que es para el loto activo. Se le indica el animalito y se le indica la lotería. Anótate, suscríbete, pum, te a ganar y pum, te a cobrar. 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4, 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4, 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4, para la suscripción, para la granjita. Bueno, tremendo cierre. El único animalito fuerte era el 13, el 100 pies. Salió a las 7 de la noche, el 13, el 100 pies, y lo cobramos con todo. Y toda mi gente se llenó. Anote para la granjita para el día de hoy. El 17, el pavo, el 17, el pavo, el 17, el pavo, el 17, el pavo. El 26, la vaca, el 26, la vaca, el 26, la vaca, el 26, la vaca. El 28, el semuro, el 28, el semuro, el 28, el semuro, el 28, el semuro. Y el 30, el caimán, el 30, el caimán, el 30, el caimán, el 30, el caimán. Pero de esos cuatro animalitos, uno solito con mucha fuerza para la granjita. Ayer era el 3, el 100 pies. Ayer era el 3, el 100 pies. Ayer era el 13, el 100 pies. Y salió a las 7 de la noche, el 13, el 100 pies. El único animalito fuerte. Pendiente para que recibas al de hoy. Pendiente para que recibas al de hoy. Para la granjita. Anótate, suscríbete, pompe a ganar y pompe a cobrar. 0412-134-8604. Anótate, suscríbete, pompe a ganar y pompe a cobrar. 0412-134-8604. 0412-134-8604. 0412-134-8604. Para la descripción. Bueno, pendiente con ese parley ganador para el día de hoy. 1, 2, 3, 4, 5. 5 logros ganadores para hoy en el parley del fútbol. 5 logros ganadores para hoy en el parley del fútbol. Y hasta las 8, 8, 8 de la mañana tiene chance de pedir ese parley gratis. Hasta las 8, 8, 8 de la mañana tiene chance de pedir ese parley gratis. Escriba su nombre y la palabra pelota. 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 Y lo envías al 0-4-16-4-3-1-5-2-40 0-4-16-4-3-1-5-2-40 0-4-16-4-3-1-5-2-40 Y va a recibir un par de 5 logros claritos ¡Feluz y suerte para todos! Seguimos ya la parte final del show de las loterías Recordándoles que muy pronto el triple bomba de la lotería de la Guaira Sorteos televisados ¡Qué mantequilla! ¡Los puedes ver! ¡Único! Va a ser el triple bomba de la lotería de la Guaira Este espacio lo puedes escuchar también a través de YouTube Radio Bomba B es todo pegado Suscríbete con el travieso Daniel 0-4-12-534-7511 La suscripción Llegan los regalitos, tomen nota para hoy María, hoy hay sorteos normales que me están preguntando Para María, 1-8-3 Y el 21 Palillo, 645 Y el 11 en los animalitos El travieso Daniel, 0-12 Y el 12 en los animalitos Lo más fijo para hoy en las Grandes Ligas Donyer de Los Ángeles El chalanero Cierra el espacio Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Feliz miércoles Venezuela Y muy buenos días a toda la gente que nos escucha a través del show de las loterías a nivel nacional Y también la gente que nos escucha a través de Radio Bomba B Recuerda entrar en YouTube Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento de nosotros subir el programa Le llegue la notificación Y así usted podrá disfrutar de nuestro programa Los 365 días del año Y pronto, 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 muy pronto El triple bomba de la lotería de la Guaira La manera más práctica, sencilla de ganar en la lotería Te la ofrece el triple bomba de la lotería de la Guaira Porque este diciembre Tú resuelves Tiene nombre Triple bomba de la lotería de la Guaira Quien tiene el inmenso placer de darle los buenos días A toda esta gente bella A este servidor El popular chalanero De tu matcha hípica Tu matcha ganadora Tu matcha triunfadora Bueno, lamentablemente Ayer no tuvimos luz Y a eso que a última hora Casi, casi, casi La votamos de home run Así que ten pendiente Hoy miércoles Con nuestra información Atención todos los suscriptores Que al momento de Terminar mi intervención Acá en el programa Le estaré mandando un comunicado De la manera que vamos a jugar Nuestro tercer especial de la semana Ganamos el lunes Ayer, martes Rodamos Pero hoy Vamos a tener que bailar pegado Para que nos quiten este triple Este animalito En el día de hoy Nos gusta un animalito El autoactivo Nos gusta un animalito En la granjita para esta tarde En la granjita para esta tarde Y nos gusta un triple Para esta noche En el Zulia Letra A No te has afiliado ¿Quieres la información? ¿Quieres ganar esta semana Con el chalanero? Anota ahí Para que me llames Después del programa Para que me llames Después del programa Si te quieres suscribir 0414 348 0542 0414 348 0542 Me gustan animalitos Para el autoactivo 9 y 10 de la mañana Estos son los numeritos Que yo digo Si no suelen las 9 A restiarnos A las 10 de la mañana Y este es Es más Le voy a decir una cosa Si por mi fuera Jugar un solo animalito Hoy en la mañana Uno solo así Resteado 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 Así que tiene la información Para que usted la disfrute Suscríbase Con este servidor Al 0414 348 0542 Vamos con nuestra información abierta Atención Para el autoactivo Iguana Caballo Cochino Y gato Iguana Caballo Cochino Y gato En la granjita Caballo Águila Perico Ballena Caballo Águila Perico Y ballena En los triples 347 Triple para hoy Miércoles De tu macha hípica Abierto Para toda la gente Que nos escucha A esta hora de la mañana 892 Y 196 El parley Vamos a jugar dos equipos Atlanta Debe ganar Y San Diego Como la sorpresa Atlanta Y San Diego El parley De este servidor La invitación es para esta noche A las 10 de la noche Cuando estaremos una vez más A través de www.radiomundialrg.net www.radiomundialrg.net Y mañana jueves 6 y media de la mañana Nuevamente a nivel nacional A través del show de las loterías Que tengan un miércoles ganador Y nos escuchamos esta noche a las 10 Adelante compañero Bomba Bomba Sigue la ruta Bomba Y haz tu sueño realidad Visita nuestro canal en YouTube Radio Bomba VE Todo pegado Dale a la campanita Activa las notificaciones Y suscríbete De inmediato Estarás concursando Por grandes premios Estamos activos En redes sociales Radio Bomba VE En Facebook Instagram Y Tik Tok La Bomba Es la realidad Que llegó para quedarse